Esta es la primera de sus fiar, una nueva propuesta musical, una nueva propuesta musical Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Este es el que me ha dicho, que quedará mucho de que hablar, que quedará mucho de que hablar Vamos a pasar 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 La Vida 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 ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.